Muy buenas noches muchachos. Hoy vamos a trabajar lo que es ecuaciones diferenciales, pero el método en variables separables. ¿Cómo resolver por variables separables? Nos dice por teoría una ecuación de primer orden y de primer grado lo que estamos estudiando, o sea, con la primera derivada de una función x, y. ¿Ok? ¿No? Esta se puede escribir, dice, en esta forma, ¿no? Y voy a entender todo lo que dice acá, variables separables. Lo que nos está diciendo es esto, ¿bien? Si ustedes tienen, dice, una derivada, y esta derivada tiene una función, ¿no? De dos variables, una variable independiente y dependiente. Y ustedes pueden, estos saben que pueden escribir en su forma general. ¿Cómo es escribir en su forma general? O sea, es derivada de y respecto de x. En ecuaciones diferenciales habíamos dicho que esto lo vamos a tomar como, vamos a decir, la función la voy a nombrar, digamos, un mx,y, lo voy a cambiar. Puede ser un cociente si quiero. No importa. Para aclarar. Muy bien. Esto representa f. Entonces, ustedes saben que lo vamos a tomar como un cociente de la materia. Eso lo hemos definido, ¿no? Entonces, vamos a trabajar izquierda a derecha. Entonces, vamos a tener, en este caso, m de x,y por diferencial de x. Menos, dice, ¿no? Menos tendría que serlo. Menos, eh, n de x,y por diferencial de y igual a 0. Pero este menos, vamos a suponer que ingresa acá como un paréntesis, ¿cómo sea? Entonces, ponemos de más. Se puede expresar así. El menos está acá adentro, ¿ya? Entonces, esta es la forma general que se expresa una ecuación diferencial. Ahora, aquí dice la teoría. De esto puede llegar a esto, a esto. Entonces, esta es una ecuación general. Ahora, la teoría dice, aquí, aquí está la maña. Dice, ecuaciones en variables, variables separables, ¿no? El método de variables separables. O sea, acá pongámosle variables, variables separables. ¿Qué significa variables separables? Aquí, este es el método más pro, yo lo digo, porque aquí interviene tu nivel de prefaz, tu nivel de cálculo uno, y mucho nivel de haber practicado muchos cambios de variables. Y reconocer esos cambios. No, no es así nomás este método. Este método puede resolver cualquier ecuación diferencial, pero, pero tengo que hacer algo. Tengo que reconocer, y eso vamos a aprender hoy día. Algunos, solo por este método van a tener que resolver cualquier problema. No hay problema, no hay problema. ¿Qué se hace? Con todo tu algebra, dice, tú, esto lo puedes separar en un producto. ¿Qué significa? Que la ecuación que tú estás viendo ahorita, esta ecuación M de X, diferencial de X, diferencial de Y, este producto que estás viendo acá, por variables separables, lo puedes obtener de esta manera. Lo puedes separar, lo puedes separar, una función F de X, por una función F de G, lo vamos a poner aquí, esta, por una función G de Y, diferencial de X. O sea, con todo tu algebra puedes hacer esto, ¿no? Vamos a hacerlo más rápido. F de X, diferencial de X, más G de Y, por diferencial de Y, igual a 0. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedes llegar a esto aquí? O sea, el M, X, Y, transformarlo en una función F de X, nomás, y el N, X, Y a una función G de Y, o combinando las dos, llevarlas de esta forma. ¿Cómo se llega aquí? Primera opción, primera opción, ¿no? Primera opción, factorizar. Tienes que reconocer algo, algo que factorizar. Segunda opción, ¿qué te podríamos reconocer? Una segunda opción que podríamos reconocer es, podríamos decir, eh, función y derivada. Ahorita les voy a enseñar esto. Función y derivada. Podemos pescar la función y la derivada. Tercera opción, cambios conocidos. Cambios conocidos. Entonces, todos estos tres, todos estos tres, ameritan mucha experiencia para trabajar y volverlo esto. Cuando ya está de esta manera, cuando ya está de esta manera, lo único que se hace, cuando ya has podido separarlo, o sea, esto se ha conseguido, esto se consigue con estos, ¿no? Con ese, con ese, con factorizar, buscar la función de la derivada y reconocer cambios conocidos. Lo último que se hace en esa parte, a ver, voy a explicar eso. Cuando ya está separada las variables, esto se llama separación de variables, ya está separada. El argumento de, por ejemplo, aquí vamos a hablar que hay dos, ¿no? Hay dos, acá hay la diferencial de X, hay un F de X, diferencial de Y, una función de Y. Entonces, puedes integrar a izquierda y a derecha, es como multiplicar por menos uno, aquí, ¿no? Entonces, esta integral ya es conocida, esta es una función de X, esta es una función de Y, y esta es una constante. Esta es la familia de curvas que habíamos estudiado, familia de curvas. Todo lo que hemos estudiado, los métodos anteriores, puedo hacerlo por esto. O sea, una ecuación diferencial, si sabes cómo separarla, puedes llevarlo a esto, cualquiera. Pero tienes que reconocerlo. Ahora vamos a aprender eso. Y eso dice el método, y eso dice aquí en la teoría. Ahora sí, tal vez, tal vez muchos de ustedes ven esto y dicen eso, mirad, tenemos, dice, a ver, a ver, vamos a entenderla. Tenemos una función, hay una derivada de F de X, tenemos esta forma, y dicen, mirad, si logramos, no, no, no dice, si logramos. Esta palabrita, muchachos, es que eso, eso no se entiende mucho. Si logramos obtener, o sea, no siempre ustedes la pueden lograr. Para lograr obtener, necesita experiencia, conocer, esto, así que no se van a frustrar. Por eso hay los otros métodos, por eso tenemos esta ramificación. Si usted no puede lograr por este lado, lo tiene que lograr por lineal, por Benmulli, Zicati, o al final el factor integrante que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, yo le digo, esto es un método más pro, porque este método amerita mucha experiencia. ¿Bien? Entonces, pero tiene sus técnicas, ¿ya? Sus mañitas para saber esto. Eso vamos a entender ahora, cómo podemos reconocerlo. ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Se entiende? Muy bien, entonces, vamos a, dígame. ¿Se entiende? Sí, sí, ingeniero. Muy bien, entonces, entraremos en materia. Vamos a hacer ahora problemas de, de esta parte de variables separables. Pero voy a enseñar a reconocer todo eso. Vamos a basarnos a, por hoy a, a un libro, se... Pues hoy día pura bibliografía dos allá, así que, en eso vamos a ver, para entender algunos problemas más complicados, ¿no? Primero vamos a empezar con algo leve, pero que tenga su mañita, ¿no? Entonces, vamos a entender eso. ¿Ok? A ver, empezaremos con este problema. Con este problema. Entonces, problema uno, o ejercicio uno, nos dice, y prima igual al seno de x, y, ah, no, seno menos y. Muy bien. Entonces, aquí dice, el problema lo anotaremos, dice, resolver, resolver la ecuación diferencial. Cada problema que hagamos, nos va a enseñar algo ahorita, ¿ya? Cada problema va a enseñarnos algo, algo, y vamos a armar algo más, más durito. Entonces, vámonos con este. Bien. Solución. Muy bien. Puedo buscar la forma lineal, mira, y ahí ya te ayudo, mira, la forma lineal que hemos aprendido, pero imposible, porque tengo que encontrar un y, y el y que estoy tratando de buscar, está adentro acá, un y que está adentro, ¿no? Medio que no hay caso. Entonces, si yo me doy de cuenta algo aquí. Cuando hemos dicho, cuando hemos dicho, aquí, usted quiere aplicar esto, mira, quiere aplicar, tal vez esto, tiene que encontrarla, tiene que factorizar, encontrar una función y su derivada, o algunos cambios conocidos para separar variables. X a un lado, Y a un lado. Separar variables. Esa es la manera, separar. Entonces, aquí yo quiero, y si es lo primero cuando uno aprende, separar, mira, aquí está Y prima, no, no puedo, entonces yo voy a llegar a lo que sé. Y prima se puede escribir como derivada de Y respecto de X. Muy bien. Y esto es igual al seno de X menos Y. Aunque quiera factorizar, haga lo que quiera, no voy a poder hacer, porque nuestras variables, que son X y Y, están dentro del argumento de una función. No se va a poder. O sea, aquí si fuera tangente o tangente cualquiera, pero adentro están las variables, sí o sí hay que hacer aquí un cambio de variable. Aquí hay que hacer un cambio de variable. Porque la función debe estar con una sola variable. Entonces, ese cambio vamos a hacer, que es relación a esto. O sea, ese cambio de la vista para que sea una sola variable. Tú lo dices. ¿Qué va a ser? O sea, aquí dices, cambio de variable. Y el cambio de variable que tú quieras, ¿no? Podemos decir que esto que sea U. O Z, ¿eh? Z, digamos. Z. Ahí, entonces, Z es igual a X menos Y. Te das de cuenta que aquí hay derivada y respecto de X. Entonces, aquí podemos ir por derivada o por diferencial. Por derivada vamos a esta vez. Luego vamos a aprender que también se puede por diferencial, que es lo mismo. Derivaremos. Entonces, Z es el cambio. Todo cambio es variable dependiente. Entonces, esto va a ser Z prima. Derivada respecto de X, uno. Bueno, respecto de Y, uno está bien. Pero como Y es la variable dependiente, sería por Y prima. ¿Se entiende esa parte? Si no se entiende, pregunten. ¿Se entiende? Ya, muchachos. Entonces, comprendido, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer esto. Ya lo tengo aquí, voy a reemplazar. Aquí yo busco derivada de Y respecto de X, ¿no? Estoy buscando eso, mira. Derivada de Y respecto de X. O sea, Y prima. Tengo que despejar. Para despejar, aquí vamos a decir que Y prima es igual a 1 menos Z prima. Ahora sí, es decir, con este cambio puedo reemplazar a la ecuación. Derivada de Y respecto de X y Y prima. Ponemos acá 1 menos Z prima. Es igual al seno de Z. Y aquí ya está separado. Si se dan de cuenta, esto es, mira. Podríamos separar esto diciendo que es... Es uno se veía al otro lado. Podríamos hacer esto, ¿no? Armarlo de esta manera. Z prima para ser igual. En este caso va a ser 1 menos seno de Z. Muy bien. Ahora sí, ustedes pueden ver acá. Este Z prima se puede escribir como la derivada de Z respecto de qué variable. Aquí la que ha cambiado son las derivadas. Mira, la derivada con la derivada. La Y ha cambiado por Z. X no ha cambiado. Porque la ecuación de diferenciación tiene dos variables. X y Y. X se ha mantenido acá siempre X. Ahí a veces dudan, ¿no? X, porque la que ha cambiado es Y. La Y prima por Z prima, ¿no? La variable dependiente. Tenemos esto. Esto lo pueden ver como un cociente, me hemos dicho, ¿no? Aquí hay un 1 supuestamente, pero aquí no se escribe. Ahí lo dejaré por esta ocasión. Y esto ustedes pueden hacer por extremos y medios que ustedes conocen. Pueden hacer en ese lado, puede ser lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, derivada de Z. No, diferencial, no es derivada, ¿no? Entonces, 1 menos seno de Z. Y este más, acá puede venir, voy a poner menos de X, igual a C. Y esto haría más, ¿no? Bueno, y esto. Ahora aquí, vean, ya es una ecuación de variables separables. ¿Por qué? Esto es diferencial de Z. Y todo el argumento es una función de Z. Esto es diferencial de X. Y todos los argumentos son función de X. Entonces, esto es una ecuación de variables separables. Aquí le dices vos, ecuación diferencial, ecuación diferencial de variables separables. B, E se le llaman nomás, ¿ya? Ecuación diferencial de variables separables. ¿Cómo se resuelve? Cuando aquí tiene Z y todo esto es Z o de X, todo es Z, lo único que se hace es integrar a izquierda a derecha. O sea, integras a izquierda a derecha. O sea, integramos a izquierda a derecha. Y listo. Ya está resuelto. Y solamente sería integrar elemental, ¿no? De Z, 1 menos Z, ¿cuánto sería, no? Tendríamos que hacer eso, ¿no? Son integrales ahí. Ahí tal vez es el problema que muchos, ahí ya se complican, ¿no? Podríamos ver cómo hacer, ¿no? Y ahí es un problema que pueden tener ambos, ¿no? A ver, ¿cómo integramos esto? ¿Qué métodos de integración aquí podríamos aplicar? Porque ahora va a ser el examen presencial, ¿no? Estaríamos que es el colabecito. ¿Qué métodos sugieren para integrar esos muchachos? Así, voy a ayudarles a ver con métodos. ¿El cambio de variable sería un igual a tangente de Z medio? Muy bien. Ese cambio es racional trigonométrico y es la receta favorita. Está muy bonito ese cambio que lo va a volver perfecto. Ya, entonces, muy buen camino. Se nota que he estudiado esa parte que esto se hace por racionales trigonométricos por tangente medios. Bien. A ver, ¿hay alguna sugerencia en el chat? Conjugada. Perfecto. Conjugada también es otra opción más interesante, ¿no? Más interesante. Les comento que para esto he sacado un librito que se llama El Arte de Integrar. Y está en la librería de ingeniería. Los que quieran pueden revisarlo. Y los que quieran algunas fotos, les voy a enviar ya algunas fotos del libro. Pero es un libro que me he enfocado, como dice el nombre, El Arte de Integrar. De cosas bien sencillas a cosas súper complejas, ¿ya? Por si acaso. Entonces, voy a citar a eso. Entonces, la conjugada es uno de los métodos que voy a aplicar. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que sería conjugada? Entonces, aquí, vean. Aquí hay un uno. Voy a aplicar a este integral. O sea, acá, digamos, integral. Para hacerlo uno menos sen de zeta. Pero el otro camino que me han indicado al principio está bien. Pero la conjugada tal vez me dé una opción más sencilla. Entonces, aquí voy a hacer uno más sen de zeta. Y para que no afecte, aquí arriba uno más sen de zeta. Y con esto, esto se simplificaría. Y no estaría haciendo nada. Entonces, está bien, ¿no? Entonces, ahora, ¿pero qué es esto, no? Ahí, solo podemos resolver esta integral. La llamaremos alfa, ¿ya? Alfa la llamaremos. Para que hagamos esto. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos? Entonces, digamos, tendríamos uno más sen de zeta. Ahí, por diferencial de zeta. Partido en una diferencia de cuadrados, ¿no? Que sería uno menos seno cuadrado de zeta. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, muchachos, les voy a hacer caso. Sen de zeta. Y aquí diferencial de zeta. Y aquí, uno menos seno. Esto sería coseno, ¿no? Coseno cuadrado de zeta. Muy bien. Ahora, lo que vamos a trabajar es solamente introducir, ¿no? Este coseno cuadrado como función inversa. Entonces, alfa aquí sería igual, integral. Coseno cuadrado, aquí la inversa sería secante cuadrado. Secante cuadrado de zeta, ¿no? Y el otro sería seno sobre coseno tangente. Entonces, ahí tendríamos los de... No hay bonito. Seno sobre coseno sería más tangente de zeta. Pero quedaría un coseno. Sería esto, secante de zeta. Y todas estas que estamos viendo ya son integrales conocidas. Qué bonito, ¿no? La conjugada, ¿no? ¿Cómo se podría hacer? De esa manera. Entonces, ahora, esta integral de secante cuadrado, conocen. La secante cuadrado es tangente, ¿no? De ahí va tangente, secante cuadrado. Bien. Ahora, de la tangente por secante. Tangente por secante. Entonces, ¿cuánto sería esto? ¿Qué integral es aquí? Si pongo aquí integral de tangente y secante, ¿cuál es la integral? A ver, alguien recuérdeme. La integral de este. ¿Cuánto sería? Secante. Secante. Muy bien. Se me quiere decir que están en onda, ¿no? Entonces, ya saben cómo es. Entonces, ahí ya tenemos y puedo reemplazar mi alfa. ¿Han visto? Entonces, aquí es el problema. Aquí es el problema en este método de ecuación de variables separables. Entonces, reemplazando acá, podríamos nombrarle a esto ecuación 1, si quieren. ecuación 1, y en uno reemplazando tendríamos alfa, que sería tangente de z, más secante de z. Más, teníamos un integral, ¿no? Ahí teníamos un integral que es x. O sea, ahí menos x. Al lado derecho solo quedaría una constante. Cero constante. Y listo. Ahora, muy bien, ¿esaría la respuesta? Podríamos decir, ¿no? ¿Esa sería la respuesta? No. Esta es una variable secundaria que ustedes se han inventado para resolver y separar el z. Z tiene un cambio de variables. Tienen que volver al cambio original. ¿Cuál era el cambio? Z es igual a x menos y. Entonces, eso, ¿no? Z es igual a x menos y. Y si cambios, reemplazamos al original y tendríamos tangente de x menos y, menos secante de x menos y. Y, aquí es más, entonces, ahí pongamosle menos, no más, nada que ver eso. Menos y menos x igual a una constante. Podemos dejarlo, si quieren, ahí. Porque son funciones algebraicas con funciones trigonométricas. Entonces, no hay relación. Entonces, la simplificación lo dejamos ahí. Y esto sería la respuesta. ¿Se entendió el problema? ¿Qué dice? Sí, ingeniero. ¿Qué nos dice la receta? La receta nos dice que si ustedes se encuentran en variables dentro de una función, así, 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 ¿verdad? Y prima, y aquí les aparece una función. Y aquí, en estos casos, esté una recta. Así les voy a decir, ya, para cualquiera. Esté una recta. Una recta. Aquí está el cambio. Cualquiera sea función. Seno, logaritmo, cualquiera sea esta función. ¿Listo? Hay problemas de exámenes que así les plantean. Ya, cualquier función, el cambio está acá dentro, dentro de la función. Eso nos enseña. Nada más. Eso enseña este primer cambio. Y es esto lo que dice, ¿ya? Factorizar. Función y derivada. Cambios conocidos. Esto se llama cambios conocidos. Ahorita vamos a ver más cambios, ¿ya? Va a haber casos con factorizar y demás. Eso hay que entender. Vámonos ahora a otro problema. Otro problema. Pero este problemita ya, pues, tendría que... Tal vez enseñarnos algo más interesante sobre este tema. A ver, voy a irme a... Parecido a esto. Vámonos. Anotó esto, es problema 2. Nos pide resolver, resolver la ecuación diferencial. Muy bien. Sobre la ecuación diferencial. Y tendríamos ahí, nos dice, 2x más y. Vean esto, 2x más y. Secante cuadrado de x. Diferencial de x. Más tangente de x. Por diferencial de x. Más tangente de x. Por diferencial de y. Igual a 0. ¿Ya? Ahora van a darse cuenta cómo resolvemos este problema. Este problemita, nos dan de esa manera. Y yo quiero separar. Pero imposible, ¿verdad? Porque acá hay una función. Dentro de la función es una variable. Medio complicado separar. ¿No? Pero aquí aparece algo. Aparecen muchos diferenciales de x. ¿No? Ya habíamos visto algo bien genial. Algo que habíamos visto en este caso. Es que esto se escribe así, ¿no? 2 nomás, ¿no? Igual a 0. Algo con x. Hay que agrupar. Es lo primero que se hace. Bien. Pero eso es, digamos, muy elemental. Ahora, siempre cuando hay una ecuación diferencial. Y quiero resolverlo por variables separables. Lo primero que tienes que ver es, ¿qué hay en común? Yo veo, mira. Secante, tangente, no. Estas dos se relacionan. Muy bien. O sea, puede. Ahí, vea lo que dice aquí. Lo que dice eran los tips. Factorizar función y derivada cambios conocidos. Estas son las tres reglitas de oro para variables separables. Tengo que buscar algo que factorizar. Veo a la vista. Aquí, aquí no había nada que factorizar. Porque estaba dentro de una función. Entonces, aquí veo, mira. Aquí hay elementos para factorizar. A ver, eso ya me diría. Si yo factorizo eso, ¿qué queda? A ver, tangente de x queda diferencial de x más diferencial de y. A igual a 0. Y esta parte falta. Entonces, lo copio nomás. ¿Por qué no hay nada que hacer? Vean lo que queda. 2x más y secante cuadrado de x diferencial de x más. Listo. Ya está. Ahora aquí, vea. Vea qué decir esta reglita. Factorizar. Hemos factorizado. Puede aparecer su función y su derivada. Siempre aparece ese tipo de cosas. Función y derivada. Y aquí estoy viendo esto. Mira, función y derivada. Esto es la derivada de esto con diferencial. Ah, ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Cómo es un cambio? Mira, ahí está el cambio. Función y derivada. Entonces, aquí voy a hacer algo. Mira, un cambio de variable voy a hacer en esta parte. Un cambio de variable. Entonces, esto voy a cambiarlo. Ya, un cambio de variable. Pongamos ahí el cambio de variable. Pongamos ahí, digamos, z es igual a x más y. Acá voy a trabajar con diferenciales. Ya no con derivada. Puedo trabajar con derivada, pero voy a hacerlo con diferenciales porque está con diferenciales todo. Diferencial de z es igual, la diferencial se distribuye, va a ser diferencial de x más diferencial de y. ¿Se entiende esto de los diferenciales, muchachos? No se entiende, me dicen. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora aquí, antes de hacer alguna, ya luego los voy a explicar eso. Ya, muy bien. Entonces, ahora, mira, tengo el cambio y tengo todo esto, lo voy a hacer en la ecuación diferencial. Entonces, acá ponemos 2x más y, x más y es z. Secante cuadrado de x, lo ponemos nomás, ¿no? Lo que es, no. Secante cuadrado de x, de x. Bien. Más tangente de x, muy bien. De x, de y es de z. Aquí tienen que darse una cosa. La ecuación diferencial al inicial, cuando me han dado, tiene dos variables. Variables, hay dos variables. Variable dependiente, que es la que está con derivada, en este caso no se sabe, voy a poner que sea y, la variable independiente va a ser x. Siempre hay dos variables en la ecuación diferencial en esta parte, dos. Cuando usted ya hace un cambio, igual debe quedar con dos. ¿Cuánto queda? Vean esto. Queda con x y queda con z. No puede haber una tercera variable. Estamos bien. Entonces, esto queda de dos variables. Ah, ya. Pero vean que esto ya es variable separable. ¿Por qué? Ahorita, mira. ¿Qué puedo hacer para separar? Mira, aquí es de x. Para separar tiene que ver así, ¿no? Aquí es la teoría. F de x, de x. Más g de y. Por de y. Igual a cero. O sea, argumento con f de x. Argumento de y. Con g de y. O sea, confusiones de y. Puedo hacer solo multiplicando. Ahí ya está separado. Vean, mira. Es producto. Cuando está por un producto, ya está separado. Por ejemplo, aquí es de x. Aquí z tiene que desaparecer. Entonces, aquí puedo multiplicar todo. Por uno. Por z puedo multiplicar. Para que se vaya esto. ¿No? Y también puedo multiplicar aquí. Para que se vaya ese tangente de x. Por uno sobre tangente de x. Ahora multiplicaremos por todo eso. ¿Y qué queda? Entonces, el dos se mantiene. Y tenemos secante cuadrado. De x. Diferencial de x. Dividido. Entonces, esto se va. Con él queda tangente de x, ¿no? Tangente de x. Aquí abajo. Tangente de x. Muy bien. Más. Esta tangente se va con él. Y queda de z. Lo queda ahí. De z sobre z. Igual a. Esto entre cero. Cero más. Entonces, esto es ecuación de variables separables. ¿Se entiende, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ahí está. Ahí estaba la maña. Entonces, esas delitas son la clave, ¿no? Lo voy a hacer esto porque se llama la grande. Ahora sí. Ahora ya lo único que queda. Integrar, ¿no? Porque el cerebro se integra a la izquierda. Se integra a la derecha, ¿no? Y ya está. Ahora, aquí el cambio ya está, ¿no? Porque la derivada de la tangente, secante cuadrado de x, el 2 es constante, sería el logaritmo, ¿no? Entonces, directamente, ahí podríamos anotar como logaritmo, ¿no? Ya ustedes ya conocen eso. Ahora aquí les voy a enseñar, pero ¿cuál es el fruto de este problema? Todos los problemas enseñan algo. Eso tienen que aprender. La tangente, el 2 sale, sería aquí logaritmo. ¿Logaritmo de qué? Con el valor absoluto ya lo han manejado en cálculo 1, ¿no? Pero ya no es necesario poner los valores de ecuaciones. Lo pueden poner así nomás. ¿Por qué? El absoluto aseguraba positividad. Pero nosotros ya sabemos eso. Dejamos nomás ahí. Si manejan su trocencia, pues, pónganlo. Pero si no manejan, pónganlo nomás. No se pone ya ni cositas. Se lo ponen nomás como ustedes quieran. Logaritmo, ¿no? De este, ¿cuánto le integran? Igual es logaritmo, ¿no? Logaritmo de z. Ahora aquí, cuando es aquí, integral de cero, ¿qué tengo que poner? Constante, ¿no ves? O cero pongo. Bueno, pues, constante. Ahora les voy a dar la maña. Cuando todos les sale logaritmo, los sumandos, mirad, este les sale logaritmo. Todos les sale logaritmo. Su constante también tienen que poner con logaritmo de una constante para ayudar a la simplificación. Porque logaritmo de una constante es una constante. Ya, esa es la maña. Ah, logaritmo de una constante. ¿Listo? Cuando salen todos los sumandos con logaritmos, todos, pónganle con un logaritmo. Les van a ayudar. Allá está todo resuelto. Solo falta simplificación algebraica. Entonces, ustedes hacen las simplificaciones. Porque prioridades del logaritmo sabemos que la suma se vuelve un producto. Entonces, decimos tangente al cuadrado de x por z es igual al logaritmo de una constante. Aplicando función exponencial a izquierda, a derecha, entonces, esto, no solo así, ¿no? Tienen que condicionar que con la exponencial lo que queda es tangente al cuadrado de x. Pero z era una variable auxiliar. Z es x más y. Aquí teníamos x más y, que sería igual a c. Muy bien. Y esto sería la respuesta de la ecuación diferencial, ¿no? Sería de esta manera. ¿Se entiende? ¿O habría algún signo malo? No, no creo, ¿no? ¿Comprendido, muchachos? ¿Qué dice? Sí, ingeniero, ¿se entiende? Ya, entonces, este problema, ¿qué me ha enseñado? Me ha enseñado que siempre debo mirar, si quiero hacer varios separables, si hay algún factor que se pueda factorizar y ese argumento tal vez tenga su derivada. O sea, hay que ver, ¿no? Porque muchas veces está así nomás el problema y yo le estoy metiendo tal vez factor integrante o lo quiero volver a ver muy bien, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ya, por si acaso. Nos va a pasar esto más en el... En la aplicación, ¿ya? Más en la aplicación. Vamos ahora a otro problemita, entonces. Otro problema. Ahora un poquito más de... De visión, a ver. Vámonos a este, por ejemplo, 3. ¿Qué nos enseñaría este ejemplo 3? A ver, esto me ha mandado uno de ustedes, derivada de y respecto de x. Me ha mandado hace rato. Y, a ver, vamos a ver. ¿Cómo se hace? Creo que este problemita... Este problema es un examen, creo, de ciencias puras. Una vez lo he visto, no me acuerdo. Si fue así, me haces, pero lo vi alguna vez. A ver, vamos a ver. Yo lo he resuelto por otro método. Pero a ver, vamos a ver por variables separables. Ya, solución. Entonces, uno ve el problema. Y aquí me dice algo. Medio que no hay nada, pero mira, aquí dentro de una función es difícil separar, que es un cambio. ¿No? Eso lo he dicho aquí, que es un cambio de variables. Puedo ver, no se puede, pero para ese tipo de ejercicios, mira, algo veo. Mira, veo derivada de y respecto de que es muy bien, veo eso. Pero aquí veo y, x, x, y, y, x cuadrado. Puedo generar algo, mira, puedo generar algo conocido entre todas. Porque, bueno, no puedo separar ahorita, está complicado separar. Entonces, pero veo, veo lo que les había dicho. Aquí les había dicho, vean. Si ven una función, y dentro de la función, que está dentro de una función, está el argumento de la variable, ¿Vale? Ahí adentro está el cambio de variable. Se ven una función, y ahí dentro de las variables, variables, no sumándose, ahí está el cambio de variable. En nuestro caso, dentro de la función, se están dividiendo. Ahí, ¿cuál sería el cambio de variable, entonces? ¿Cuál sería? ¿Qué dice? ¿Cuál sería nuestro cambio? X sobre X. Ah, ya, muy bien. Y sobre X cuadrado. Entonces, se va a hacer nuestro cambio de variable. Entonces, vamos a llamar Z es igual a Y sobre X cuadrado. Pero antes, voy a construir esto para que sea más bonito. Puedo hacer aparecer eso, mira, vean. Voy a hacer esto. Aquí, la derivada de Y es vector de X, no puedo tocar nada. Es igual a 2. Y sobre X cuadrado. ¿Por qué no multiplico X aquí y X? No afecta nada, ¿no? No afecta nada. Entonces, puedo obtener lo que dice 2YX. Y aquí, Y sobre X cuadrado. Muy bien. Aquí me están pidiendo YX cuadrado. Entonces, aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer fracciones. ¿Por qué no hago aquí este X cuadrado? Si se venga aquí, puedo hacer esto, ¿no? Esto no afecta nada. Y esto es lo mismo que, si hacemos extremos y medios, va a volver a esto. Muy bien. Ahora, aquí, ¿qué quiere hacer X? Y aquí, no, ya está. ¿Han visto cómo antes de hacer el cambio lo arreglo para que se reemplace directamente? Eso también es un poco de experiencia, ¿no? Cuando veo un cambio, quiero reemplazar. Entonces, hago arreglos para que sea más sencillo. Entonces, reemplazando, entonces, aquí. Si es el cambio, este cambio hay que derivar. No hay que estar con derivado. Entonces, aquí derivamos. Si derivamos, ¿qué sucede al cambio de variable? Va a quedar Z'. Z'. Y esto es igual. Voy a hacer esto. Menos 2X a la menos 3 por Y. Más. Más, ¿no? Más. El primero sin derivar. En este caso va a ser X a la menos 2 por Y'. De esta manera se haría la derivada, ¿no? De eso. Muy bien. Ahora voy a reemplazar, ¿no? Aquí está cambiando la variable X de Y' por Z. Entonces, X se mantiene. Donde vea Y', ¿no? Pero antes, X despejar. Nosotros lo vamos a despejar. Para que no quede ninguna duda. Lo voy a despejar aquí. Necesitamos despejar Y', ¿no? Y' tenemos que despejar de aquí. Ya, entonces. A ver, a ver, ¿qué podríamos hacer? Lo voy a reemplazar nomás. Ya, poco a poco. No necesitan complicarse. A ver, por ejemplo, esto todo el vector que se va a reemplazar. Lo voy a dejar ahí nomás. De ahí va de Y respecto de X. Y ahí voy a ir reemplazando ahorita lo que sé nomás. Dos X y Y, X cuadrado. Sé que va a ser Z. Más uno sobre Z. Más X por tangente de Z. Y aquí veo una cosa. Aquí veo tres variables. Veo, mira, Y, veo X y Z. No puede ser. Tiene que ver dos nomás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí me he olvidado de reemplazar. Bueno, algo que quería hacerlo intencionalmente. Lo tengo que llevar con esto, ¿no? Porque no puede haber tres variables. En este caso es X, Z. Entonces, acá es X, Z. Entonces, los reemplazamos. Aquí voy a decir menos Y, X. Esto puedo hacerlo. Entonces, aquí puedo reemplazarlo. Despejarlo nomás. Despejar aquí y reemplazarlo. Nada más es. Pero si quiero hacerlo tal vez algo más sencillo, puedo construir esto. Mira, aquí dice más, ¿no? Entonces, puedo decir Z' más 2X cubo por Y es igual a X menos 2 por Y'. Si multiplico por X menos 2 a todo esto, a ver, por X menos 2, por X menos 2, por X menos 2, y aquí por X menos 2, tengo esto. Entonces, aquí reemplazo directamente eso. Son mañas que uno ya hace con mucha experiencia, lo puedo hacer de esta parte y sería Z' más 2, este es menos 3, ¿no? 2X a la menos 3Y igual, ¿no? Aquí, 2 a la menos X más, aquí ya no hay nada, ¿no? X a la menos 2, y aquí más X a la menos 1 por tangente de Z. Ya está. Entonces, aquí paramos a usar algo más. Si se puede, ¿no? Aquí ya no tendría que ver Y, ¿no? Ahí me estoy confundiendo. ¿Qué estoy diciendo acá? Aquí decimos 2XY. Aquí cuando he hecho el cambio, estoy diciendo que Y no debería ver, ¿no? Ahorita voy a reemplazar porque tengo el cambio para Y, Y, X cuadrado y Z. Ahorita vamos a ver eso ya, muchachos, no se puede. Entonces, he hecho bien, siempre hay que mirarlo, ¿no? A ver, ¿hasta ahí se entiende primero? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Se está mirando de las Zs, ¿sí? Ah, muy bien. Los XZ. Acá es Z, ¿no ve? Este es los XZ. Aquí, Z. ¿Y este de dónde viene? A ver, a ver. Aquí Z. Y aquí Z, ¿no? Ya. Ahora aquí. Aquí no hay Z. ¿Está bien hasta ahí, muchachos? Díganme. Entonces aquí se da menos 1 por Z, es más sobre Z. Ah, muy bien, muy bien. Aquí, aquí. Eso, eso. Ya. Por cierto. Ahora sí. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Confirma. ¿Está ahí todo bien? Mira. Debe estar bien. Entonces acá, vean. Para generar esto, mira. Aquí, también se puede escribir de esta Y. Se puede escribir como X menos 2 por Y. Z. Aquí puedo tener esto, mira. Aquí hay X menos 3. Entonces puedo decir. Z prima. Más 2. X a la menos 1. X menos 2 por Y. Entonces, se puede ponerlo como Z. Es igual a 2X menos 1 por Z. O sea, esta partecita se relacionan con esta para que me genera esta, ¿no? Pero le he quitado un X menos 1. Y ahí tendríamos X a la menos 2 sobre Z. Z más X menos 1 por tangente de Z. Y vean esto, ¿no? Se ha simplificado esto. Y lo que quedaría sería. Z prima. Igual. En este caso. Quedaría. X menos 2, ¿no? A ver. Aquí me he olvidado algo. Voy a ver. X menos 2. Ya. Y queda ahí. Pongamos esto. X menos 2. Entonces, en este caso sería. X menos 2. Sobre Z. Más. X menos 1. Por tangente de Z. Muy bien, muchachos. Entonces, ahí ya tenemos algo más sencillo. Voy a multiplicar ya. Voy a hacer una multiplicación para que tal vez ya no queden inversas y veamos qué queda, ¿no? A ver. Multiplicamos por Z por X. Por X. Aquí tendríamos X por Z prima y sería aquí. X a la menos 1 por Z más tangente de Z. Ya, entonces esto se puede invertir, si quieren, ¿no? Podríamos decir que se puede invertir. Entonces, ¿qué quedaríamos? ¿Qué se quedaría ahí? X Z prima. A ver, muchachos. Vamos chequeando. ¿Qué quedaríamos? Aquí creo que este X menos 1 ya no tendría que ver, ¿no? A ver. ¿Dónde estamos? Lo hemos multiplicado por X menos 1. ¿Esto dónde está? Esto es esto. Muy bien. 1YX cuadrado por X. ¿Esto dónde viene? X cuadrado Yeris, ¿no? Ah, ya. Esto era X2YX. X cuadrado. Ya, muchachos, aquí, por favor. Hay un problema. Porque esto yo me acuerdo que lo trataba de hacer con otro. No es esto. Esto es cubo. Ya, si es cubo, entonces aquí tendríamos una X, ¿no? Corregiremos ya, muchachos. Ahí está mal. Lo van a revisar. Les voy a dar el nombre. Está en el... Esto es en el libro de... Ya, esto es... Ahorita les voy a dar la expresión bibliográfica. Ya, espero con cubo. Al final les voy a dar X cubo. O sea, aquí si es cubo, lo he hecho con cuadrado. O sea, aquí quedaría X, ¿no? Entonces quedaría X. Quedaría X. Y quedaría X. Y quedaría... Esto sería, pero aquí quedaría X, ¿no? No, ahí no sería. Aquí se suma. Aquí quedaría X. Aquí quedaría X. Al multiplicar aquí sería, no sé si es simplificado. Quedaría X. Entonces aquí quedaría X. O sea, quedar X directamente. Entonces aquí queda X, Z' igual a 1 sobre Z, más tangente de Z. Ah, muy bien. Ahora sí. Hasta aquí se entiende, muchachos. Así estamos de acuerdo. ¿Qué dice? ¿Positivo? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Ahora separaremos. A ver, separaremos esto. Mira, ya se puede. Porque mira que hay funciones de Z y aquí de X. Lo que les había dicho que eso lo teníamos como derivada. O sea, derivada sería X, X diferencial de Z respecto de X, ¿no? Y esto es igual a 1 sobre Z más tangente. Tangente lo podríamos poner como seno de Z sobre coseno de Z. Y ahí se ve. O sea, aquí podríamos hacer multiplicación, ¿no? Esto podríamos mandar aquí y aquí. O sea, ahí tendríamos diferencial de Z bajo esto que voy aquí, ¿no? 1 sobre Z más sen de Z sobre coseno de Z. Y aquí sería el diferencial de X. Ahí mismo también puedo trabajar porque, vean, aquí es pura función de Z y pura función de X. Entonces, ustedes ahí mismo pueden integrar. Ahí, ya está. Mira, esto es variable separable. Ecuación de variables separables. Entonces, se pueden integrar izquierda a derecha. Ya está. Y la constante lo suman al lado derecho o izquierdo. No interesa. Lo común es sumarlo aquí al lado derecho. Ahora hay que integrar esto. Esto ya está, es logaritmo. A ver, esto como hay que hacer. A ver, lo separamos. Cuando vea ese tipo de integrar, lo que tengo que hacer es tratar de simplificarlo un poco, ¿no? Entonces, acá, por extremos y medios va a quedar aquí Z coseno de Z. Z, y aquí va a ser directamente coseno de Z, coseno de Z, más Z sen de Z, diferencial de Z. Y esto es igual al logaritmo de X, más una constante, ¿no? Ahí lo voy a poner, más una constante. Ahora esto hay que integrar. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo lo ven? A ver, ¿cómo lo resuelven? Una ideita. ¿Qué meto? Creo que el cambio de variable sería el denominador. Sí, ¿no? Porque mirad aquí arriba, parece que es su derivada, ¿no? A ver, vamos a ver. El cambio de variable sería, digamos, U. U, digamos, U es igual al coseno de Z, más Z sen de Z. Y uno, cuando va a diferenciar, izquierda-derecha, va a tener diferencial de U, va a ser igual. Derivada del coseno menos el sen de Z. Más un producto derivado de Z, sen de Z, por diferencial de Z, ¿no? Muy bien, más el diferencial de estos Z, uno, ¿no? Va a tener sen de Z, por diferencial de Z, más, ¿no? El primero sin derivar, Z, y la diferencial de seno, coseno de Z, por diferencial de Z. Y estos dos se anulan, porque es de signos opuestos, y Z cos de Z. Y es lógico, ¿vean? Bien, ¿no? Eso es muy bien, que uno mirando ya, interés. Entonces, esto sería si hacemos el cambio de U, pero era un cambio mental, ¿no? Lo hago por esta ocasión, para que ustedes puedan hacer, no, entonces, aquí hay algo. Aquí hay algo, mira, esto era logaritmo. Aquí hay una constante, mira, para eso lo he hecho a propósito. Esto es logaritmo también, logaritmo de U. Y ahí lo van a arreglar, logaritmo de U. Si estos son logaritmos, todos los suman dos, la constante, ¿cómo debería anotar esta constante? ¿Cómo logaritmo de U? Eso, con logaritmo de una constante. Igual ponganlo, otra constante sí que es logaritmo de K, sí que es, pero no me importa. Con la constante C es suficiente, ¿ya? O con otra leche, no me importa. Entonces, ya está. Ahora apliquen los propiedades que ustedes quieran, ¿no? Entonces, logaritmo de U va a ser igual al logaritmo por X por C, ¿no? Ya está. Ahora aplican, en este caso exponencial, a ambos lados tendríamos que U es igual a X por C. Pero U, ¿qué era? U había algo. U es coseno de Z más sen de Z, ¿no? Y ponemos coseno de Z más Z sen de Z, ¿no? Sen de Z. Y aquí va a ser igual a X por C. Pero no había Z, ¿no? Z es lo que nosotros hemos inventado. No había Z. Y Z es Y sobre X cuadrado. Y sobre X cuadrado, ¿no? Y yo le cambié, sí. Sí, eso sería, ¿no? Y sobre X cuadrado. Habíamos dicho Z. Y decimos el cambio de variable. Z es igual a Y sobre X cuadrado. Entonces, ¿qué va a quedar? En este caso va a quedar coseno de Y sobre X cuadrado más Y sobre X cuadrado por el seno de Y. Z es igual a Y sobre X cuadrado. Son funciones de distintas familias. Seno con una algebraica. Entonces, no va a pasar nada, ¿no? Podríamos dejarlo de esa manera. Y esto sería la respuesta de la ecuación. La familia de curvas tendría esta forma. ¿Se entiende? Sí, señor. Entonces, este problema que nos enseña. Que cuando uno quiere hacer variables separables, aparte de factorizar, puede ver elementos en común. Ahí está el cambio. Dentro de una función puede ser aquí entre parecidos. Puede armarlo. Entonces, eso es el problema, digamos. Ese problema, por si acaso, está en el... ¿Qué dice aquí? A ver, voy a ver la referencia bibliográfica. Ejercicios de análisis matemático, dice. No es el mil problemas. Ejercicios de análisis matemático de monovicis. Es otro librito, ¿ya? Los que quieran, los que quieran, los voy a pasar ya a impedir. Entonces, interesante, ¿no? Ya, entonces, ahí estaba. Vámonos a ver ahora otro cambio. Voy a aclarar algo. Ahí, ahí se han dado de cuenta que algo es reconocido acá. Vean algo que es reconocido interesante acá, que es esto. Eh, aquí es reconocido algo. Vean esto. Ya, cuando ves una suma, sabes que es esto, ¿no? Pero puede ver esos casos y esos casitos, eh. A ver, vamos a explicarlos. Aquí, a ver. Por ejemplo, este. Ustedes saben, a ver, aquí pongamosle casos, digamos. Casos del diferencial, ¿no? Es que pueden armar ustedes el diferencial con estos casitos. Casos del diferencial. ¿Qué significa casos del diferencial? Por ejemplo, lo que han visto. Si tienen ustedes esto de X, y ustedes saben que esto es de X más de Y. Tanto cuando es suma y cuando resta. Eso es un caso. Pero puede ver el otro caso cuando es producto, ¿no? Pueden reconocer que esto puede ser Y diferencial de X más X diferencial de Y. Es otro caso. Un tercer caso, ¿qué puede ser cuando ustedes tengan? X sobre Y, ¿no? En este casito aparece, digamos, eh, bastante. Entonces, tienen que ser como cociente, ¿no? Son, son las propiedades como de la derivada. Porque las mismas propiedades se usan al diferencial. Entonces, ahí podríamos tener, por ejemplo, esto, a ver, si lo ponemos acá, de cuadrado, ¿no? Entonces, aquí sería Y diferencial de X menos X diferencial de Y. Ahora, si fuera al revés, esto puede subir abajo, cambia, entonces esto cambia nomás, ¿no? Aquí es X de Y y demás. Ahí están los casos. Entonces, estos tres casos se pueden combinar, ¿no? Viajando aquí, bajando acá. Entonces, estos son casos, hay más, muchachos, ¿ya? Más estos casos. En muchos libros los citan como cambios de variable a la diferencial. Entonces, los dos casitos podríamos ver, ¿no? A ver, voy a hacer ejercicios de esa forma que a veces ayudan mucho. Aquí pongámosle el otro caso, ¿ya? A ver, que de Y respecto a X, ¿cómo sería esto? Sería lo mismo casi, ¿no? Solo que cambia las letras, como se ha dicho. Acá el denominador al cuadrado, y aquí tendría que ser Y, X diferencial de Y menos Y diferencial de X. O sea, cambia la posición nomás, ¿no? Puede pasar. Se puede construir eso. A ver, ¿cómo se aplica esto a los problemas que uno tiene? Podemos aplicar, pues, se usa con estos casos. Cuando uno ya está más pro, ¿no? Pero no es necesario siempre eso, porque puede haber otra alternativa. A ver, vámonos a hacer algunos ejercicios con estos. Vamos a hacer algunos ejercicios con estos. A ver, no me acuerdo si esto era el 2. Esto es el 2. El 3. Vámonos con el problema 4. ¿Y qué nos dice? Vamos a resolver, resolver la ecuación diferencial. Si nos damos de cuenta, ahí aparece, vean, X cuadrado por Y cuadrado, más 1 diferencial de X, más 2X cuadrado por Y. 2X cuadrado por Y cuadrado por Y cuadrado por Y cuadrado. Y, a ver, esto es igual a 0. Ahora voy a revisar. X cuadrado, X cuadrado, ¿no? De X más 2X cuadrado, ya. Listo. Ya está. Entonces uno puede ver qué hacer aquí, ¿no? siempre tratar de buscar elementos factorizables les había dicho pero aquí puedo ver puede haber algo que aparece bien aquí aparece x por y x podía aparecer tal vez sea el cambio no entonces porque no hacemos eso x por y aquí aparece también x por diferencial de y a veces hay que probar en esto a la primera tal vez no te resulte y atrás es otro cambio y otro cambio entonces aquí es velocidad no si quisieras hacer por este por este lado de las variables separadas vamos a ver por ese lado entonces yo voy a decir el cambio el cambio que sea ese cambio que sea x por y igual a z pero yo necesito y digamos puedo hacerlo con diferenciales ustedes ya verán si son por diferenciales o como quieran no podemos hacer también con con derivadas tras una ya que llevo ya despejar de aquí y lleve a despejar ya van a ver por qué veis z sobre x teníamos así no porque no hago esto esta diferencial ustedes ya conocen cuánto está la diferencia la vista de acción a 10 diferencial de llevas el igual lo que hemos visto como un cociente lo anoto x al cuadrado por zeta no entonces aquí va a ser x diferencial de zeta menos zeta diferencial de esto sería la diferencial de esto muy bien ahora que voy a conseguir de y por x para ver en esto de eso me acuerdo esto que puede ser esto que puede estar dividiendo paso a multiplicar y puede ser x cuadrado por de y y esto que queda de x de zeta menos zeta de x he tratado de buscar esto vean pero por esto cosa que lo vuelto cociente y en el cociente hay denominador x cuadrado y eso puede mandar a multiplicar ese pensado se recuenta tenía un docente en geometría descriptiva quien se hablaba de las ecuaciones de decir que es como la gente es el metro de variables separables que quedar un paso más a veces el cambio pero tu mente ya tiene que estar pensando para qué va a ser ese cambio por lo que decía es un metro más pero no entonces no yo ya y esto he dicho que es mi cambio pero ya sabía que tiene que aparecer esto tendría que haber multiplicado y eso sólo te lo da un poco practica o más hacemos esto ya ya lo puedo aplicar aquí no y reemplazar a ver reemplazaremos reemplazando lo que tenemos x por y eso es zeta entonces ahí vamos a tener zeta cuadrado más uno lo dejo diferencial de x más dos lo dejo ahí x cuadrado por de y x cuadrado por de y ya lo tenemos cuánto vale vale x de zeta menos zeta de x igual a cero y que podríamos hacer en este caso podríamos agrupar ¿no? podríamos agrupar lo que son diferenciales de x y diferenciales de zeta entonces diferenciales de x ¿cuánto queda? x queda z cuadrado más uno x sería menos dos z más ahora los de x ¿no? no lo estoy haciendo mal pero esto aquí hasta ahí de x sería esto ¿no? menos zeta diferencial de x más lo que queda es dos x de z y aquí ya es igual a eso ya es variable separable ¿por qué? el argumento del dx este es dx aquí están variables puedo multiplicar ¿no? para que esto se vaya puedo multiplicarlo esto puedo mandarlo aquí y esto lo puedo mandar aquí aquí sería lo mando directamente que es multiplicar pero en eco así hace directo decimos que este que está multiplicando este que está multiplicando pasa a dividido al otro lado ¿no? entonces sería directamente de x dividido entre entre vamos a ver x más dos de z dividido entre cuánto entre z cuadrado z cuadrado menos z más uno igual a cero esta es una ecuación de variables separables ¿no? ya está ¿no? y eso lo quedaría integral ¿se entiende esta parte muchachos? ¿qué dice? en g más z cuadrado menos dos z más o menos a este dos ¿no? afecta a todos tienes razón entonces eso ayudaría mucho porque esto se volvería un sinomio cuadrado perfecto ¿no? esto tendría que ser z menos uno al cuadrado ¿estamos de acuerdo? muy bien y ahora ya es integrable todo ¿no? integramos izquierda integramos derecha integramos izquierda e integramos derecha esto es logaritmo de x ¿no? más este integral es conocida ¿no? no hay tanto tanta dificultad esto sería como z menos dos entonces sería más dos z menos uno a la menos uno ¿no? sería menos dos a la menos uno sobre menos uno ¿no? y aquí sería una constante ¿bien? al final ¿qué quedaría? quedaría que lo veremos de x menos dos paréntesis z menos uno pero z es x por y menos uno igual a una constante tendría que quedar de esta manera la respuesta ¿se entiende? ¿qué dice? ¿cómo estamos? ¿se entiende muchachos? ¿cómo lo ve en el problema? ¿alguna duda? ¿se entiende ingeniero? ya muy bien ya muy bien entonces esto hay que practicarlo bastante para agarrar alguna manita más interesante a ver una introducción con una función quisiera enseñarles no sé si hacerlo con la homogénea o ahora a ver introducción de funciones ¿has visto que he hecho con un cambio buscando una diferencial? ¿se puede hacer eso? hay a veces que se puede introducir algo para mejorar algo a ver a ver esto queda ¿cómo lo hacemos esto? a ver esto más explicaremos ya a ver vamos a hacer esto esto es más una introducción de una función con el cuatro cinco casi hace cinco resolver resolver la ecuación diferencial ¿muy bien? sobre la ecuación diferencial y ahí aparece que es diferencial de y menos y seno de x diferencial de x es igual a y logaritmo de y acá no por por e a la coseno de x diferencial x muy bien solución nos piden resolver esto entonces uno siempre cuando ve este tipo de cosas trata de siempre cuando veo logaritmo siempre trato de que ese logaritmo es como hemos visto ¿no? aquí con una suma es el cambio pero dentro está dos funciones y tres y puedo aplicar propiedad del logaritmo ¿no? entonces eso voy a hacer muchachos ya antes de trabajar voy a decir esto de y es igual a menos y seno de x diferencial de x y aquí ustedes me van a decir si estoy en lo correcto o me estoy equivocando como ustedes quieran entonces y va a ser igual por propiedad del logaritmo va a ser logaritmo de y ¿no? logaritmo de este es producto tenés logaritmo de y por diferencial de x más logaritmo de e coseno de x por diferencial de x ¿están de acuerdo muchachos? ¿están de acuerdo? ah sí sí ingeniero ah ya muy bien ahora este propio logaritmo puede la base puede absorberse y solo el argumento puede quedar ¿no? entonces podemos copiar eso de y menos y seno de x diferencial de x es igual a y logaritmo de y diferencial de x y ahí tendría como que sea y por coseno de x diferencial de x muy bien aquí un signo más ahí está ya tenemos eso ahora veo si puedo factorizar algo y eso no se va a poder porque hay funciones trigonométricas y hay funciones logarítmicas y algebraicas tres familias trigonométricas logarítmicas y ahí las polinómicas están ahí involucradas como son de tres familias no hay pues alguna relación algo hay que hacer buscar su derivada o algo voy a tratar de agrupar cuando hay así de diferentes familias agrupar las que son de una familia esta es una trigonométrica con esa trigonométrica podría agrupar es una buena idea siempre cuando hay de la misma familia ellos tienen altas propiedades las trigonométricas los logarítmicos también tienen sus propias propiedades entonces por eso hay que agrupar en funciones en agrupar funciones de misma familia entonces eso voy a hacer entonces para eso lo que va a quedar aquí es diferencial de y podría quedar y es igual al logaritmo de y diferencial de x más ¿no? y el y para factorizar y ahí quedaría coseno de x más sin de x diferencial de x se han agrupado incluso se han podido factorizar muy bien ahora lo que podríamos hacer es buscar algo ¿no? un cambio tendríamos que buscar ahí está el problema a ver aquí hay algo siempre en esto les he dicho mira tratar de factorizar pero aquí dice que hay que buscar algo ¿no? vamos a la primera la primera factorizar buscar la función y una derivada este va a ser lo más pro ¿ya? siempre tratar de buscar la función y la derivada va a haber algunos cambios conocidos que usted puede saber pero esta es la clave buscar la función y la derivada es la clave en variables separables función y su derivada tienes que ver bien tus ojitos abrir y decir si hay su derivada del coseno de x aquí ¿no? y aquí veo del logaritmo de y ¿cuánto es la derivada? ¿cuánto es el logaritmo de y su derivada? a ver ¿se acuerdan muchachos? 1 sobre y 1 sobre y hay que buscar eso y aquí hay de y que tienen que ver mira pero estas y pueden dividir aquí 1 sobre y y aquí está la función y también está en su derivada ahí está la clave ¿no? ahí está la clave ya entonces la función y su derivada mmm entonces ahí voy a poner este y lo voy a dividir a todos 2 por 1 sobre y 2 por 1 sobre y voy a hacer diferencial de y partido a y esto es igual al logaritmo de y diferencial de x más ahí pongamos el coseno de x más sen de x y diferencial de x ahí los que me han dicho voy a hacer el cambio voy a hacer un cambio de variable cambio de variable cambio de variable llamaremos en esta ocasión z digamos z va a ser igual al logaritmo de y si es así entonces si voy a aplicar puedo aplicar si quieren diferenciales diferenciales voy a aplicar diferencial de z va a ser igual a que el logaritmo es 1 sobre y por diferencial de y aquí está porque no los reemplazan que voy a reemplazar z y esto es igual al logaritmo de y z diferencial de x más coseno de x coseno de x más sen de x por diferencial de x y nada más bien ya está y aquí más o menos ya está separado este z mira esto creo que aprenden aquí está todo con x diferencial de x ya estamos separados aquí z pero aquí z de x esto ya se complica se complica y trato de buscar el seno coseno no su derivada no como se trata de buscar algo para el cambio separar por su hombre ahí se me ha complicado entonces aquí les voy a enseñar un truquito bien genial muy genial muchachos se llama introducción de funciones medio que no aparece medio que se me está complicando demasiado vamos a hacer algo para este caso voy a hacer esto esto me lo voy a llevar aquí van a ver lo que va a suceder de z menos z diferencial de x es igual ahora si lo dejo aquí tenemos coseno de x más sen de x ahora si por diferencial de x mira no hay relación no ve acá pero hay hay alguien que juega un papel bien importante en el cálculo tal vez sea la integral más sencilla de todas pero siempre juega un papel muy importante los cambios a ver esto ¿cuánto es la integral de x de x? ¿cuánto es? muy bien no bien sencilla ¿no? y esto juega un papel bien importante es como en álgebra línea del pivote el pivote multiplicas por algo entonces reconoce algo que va a eliminar algo entonces tú puedes jugar con el más o con el menos y aquí tienes que compensar sus signos y demás ¿no? entonces ahí hay que hacer con menos entonces aquí voy a hacer lo mismo voy a multiplicar a todo esto si multiplico por x estaría bien pero voy a multiplicar por e menos x por este menos ¿no? ahí se van a dar cuenta ¿por qué? ¿qué hace este e a la menos x? si hacemos eso va a quedar e a la menos x vean a ver eso es como un 1 eso en el cálculo el e a x como sale lo mismo es como un 1 y juega un papel bien importante cuando uno lo hace así pues salen muchas cosas aquí lo voy a hacer esto x negativo con calma lo voy a hacer porque quiero que lo entiendan bien después ya lo hacen ojos ya está ahí ahora lo que voy a hacer es introducir esto ¿no? esto acá e a la menos x de z lo que tienen y menos z e a la menos x de x ¿no? y aquí ¿qué va a pasar? en este caso lo voy a dejar nomás lo voy a dejar ¿cómo lo hacemos? a ver lo dejaré porque quiero que entiendan e a la menos x coseno de x y me van a decir esto ¿cómo sale? mira van a ver lo que va lo que va a ocasionar ese x ahora vean esto esta partecita veanme si yo les digo esta expresión se puede agrupar en un diferencial ¿por qué? vean si yo les digo derívenme les puedo decir derívenme e a la menos x por z ¿cuánto sale? esta verdad el primero sin derivar el derivando es z de x menos es z de x ah sale esto que genial ¿no? ahora derívenme este lado esta es una suma pero mira el coseno y el seno ahí he pensado por eso por este cambio por esta e porque la derivada del coseno ¿cuánto es? seno y la iba el coseno menos seno entonces esto también se puede agripar de esta manera con un negativo tendría que ser pero el coseno ¿no? porque el coseno es seno así con el coseno la diferencia a ver diferencien esto ¿les sale lo mismo que arriba? díganme ¿sale o no sale? si diferencian esto les sale esto y si diferencian esto les sale esto confirmanme si está bien o está mal si ingeniero cumple ¿no? entonces ya está pues esto es variables separables integras izquierda y derecha se elimina con la derivada con la diferencial y solo queda e menos x z es igual a menos e a la menos x coseno de x más una constante ¿se entiende? sí ingeniero muy bien muy bien y yo no dígame bueno ¿en qué caso sería conveniente hacer bueno multiplicar por e haga x o e haga menos x muy bien la situación es esta cuando aparezca en este caso veas la derivada y la función están juntas vean pero no están en la derivada coseno y seno quisieras agruparlos en un diferencial cuando ves esta suma porque su derivada cambia de un signo nomás ¿no ves? pero el x no afecta en nada cuando derivas esto no afecta en nada pero cuando tú le pones un negativo te da un negativo y ese es el mismo negativo que te genera cuando derivas el coseno al multiplicar generas esta agrupación ¿se entiende? sí, sí, ingeniero es una manita bien bien práctica ¿no? que nos puede ayudar para volverlo bien pero entonces y ahora decimos y algunos mirá aquí lo hacen y sin constante lo simplifican no porque cuando integras tiene que ser la constante de la derecha y ahí ya te prohíbe simplificar esto porque esto ya es otra cosa ¿no? ahí lo podemos dejar o llevarlo con la constante el x positivo bueno ya eso que uno ya ya puede conocer entonces pongamos lo que sabemos entonces aquí podemos poner la la menos x con z y z era un cambio que es logaritmo de y logaritmo de y igual a menos e a la menos x por coseno de x más una conciencia si quisiera un poquito agrupar esto se lo puede hacer ¿no? a ver ¿cómo sería? logaritmo de y este menos pasaría más aquí sería más coseno de x y esto sería igual a c y este e x aquí tenía el clínico de x positivo ¿se entiende la respuesta? es como lo multiplicar a todo por x ya muy bien ya muchachos nos nos ahora mira ya estamos llenos de variables separables nos faltaría algo dentro de estas variables separables hay funciones una una familia de funciones muy importante en cálculo 2 y en ecuaciones ¿no? hay un tipo de funciones cuando cuando tú haces esto aquí voy a poner un asterisco doble asterisco cuando estemos estamos separando esta es la forma de escribir una ecuación diferencial en su forma general muchachos y cuando uno está resolviendo hay una relación esta m esta mx y esta nx tendríamos que estudiar desde un punto de vista de funciones funciones homogéneas y eso vamos a ver mañana funciones homogéneas aparecen mucho en ingeniería lo que son funciones homogéneas o funciones también simétricas cuando uno va aplicando se encuentra con ese tipo de funciones son funciones sencillas que manejamos y cuando son homogéneas tienen un cambio bien espectacular y eso tiene que ver todo con lo que hemos visto hoy ya variables separables ¿ya? aquí van van a aparecer un cambio bien bonito que se lleva en cálculo 2 casi toda la materia que se llama coordenadas polares vuelve a aparecer en esta parte ¿ya? mañana vamos a trabajar esto de las funciones homogéneas ahora ahora vamos a hablar un poquito sobre esta parte que les voy a explicar que les había dicho en la primera clase cuando cuando uno esté estudiando ingeniería trata de trata de que sea de esta manera la teoría siempre trata de que sea vamos a ver es así así de ecuaciones diferenciales que es como como se usa y como se aplica ¿no? de ese punto de vista lo vemos en ingeniería y ahí hacemos mucha muchos ejercicios y demás no nos enfocamos el porqué de la fórmula y todo hay libros que se enfocan en esa dirección pero vos cuando ves un examen de la facultad es así tienes que saber usar esto ¿ya? claro que la teoría te dice ¿por qué se hace esto? hay libros que se direccionan en ese campo que son más de si es escura escucha acaso ese es el objetivo el porqué nosotros el porqué aplicar y en eso le sumamos la dureza del álgebra y algunas cosas más y se complica todo cuando ustedes van y se compran libros del porqué de esto pero ese no era el objetivo de la materia para que apruebes era el objetivo de cómo resolver esto entonces a eso yo les había citado libros pues cuando va uno a la librería se compra esto es bueno pero desde ese punto de vista o sea del punto de vista del porqué no del punto de vista de aplicar entonces ahí tienen que dar si yo les había citado un libro muy bueno que lo pueden descargar incluso está en nuestro classroom si no está lo voy a subir yo creo que está este de max modis y que quiero que se den de cuenta que es así la teoría en ingeniería bien clara sencilla la forma y el porqué y se aplica y ahí está ecuaciones de primer gran variables separables yo he movido queriendo enseñarles y eso y así el porqué y eso y ya está y ahí con algún detalle empieza y ahí tiene ejercicios para practicar solo así y así debería ser el porqué y ejercicios para practicar entonces hay varios libros de esa de esa situación pero están en por ejemplo de las universidades les había dicho en ingeniería las top del mundo entonces por ejemplo se maneja de esa forma si son de ingeniería si son del área de ciencias puras se maneja desde la otra forma eso tienen que diferenciar muchachos ya entonces ahí está y este es un buen libro que se ve de ese enfoque con mucha bibliografía más que va en esa dirección tienen que prepararse pues y se queda se queda chicos y el tiempo es también muy corto son muchas materias que llevan no solo de matemáticas sino de dibujo topografías físicas esa es la situación con la cual pues el texto mío el códex está direccionado ya por ese caso pues tienen que estudiar los que tengan el texto en esa dirección a ver por ejemplo ahorita hemos visto que tenía su significación y ahí está ecuaciones de primera ecuación de variables separables y aquí te dicen notas o sea que cosita que hacer nota muchas veces para poder separar variables una ecuación y se requiere hacer cambios de variables para poder separarlo o sea no siempre eso amerita experiencia si tienes una ecuación de esta forma mira hay una función el cambio está aquí adentro lo que ha hecho la receta está ahí la ecuación diferencial que presenta expresiones de esta forma esto vamos a la siguiente no he hecho esto pero cuando aparece esto se podría transformar una ecuación de variables separables aplicando coordenadas polares ya no lo he hecho porque eso lo va a decir homogéneo pero se podría haber hecho desde acá y ahí tiene algunos ejemplos modelos como estoy haciendo como estoy haciendo ya ha aparecido esto o sea lo que estoy diciendo con la experiencia que puede pasar ya lo aplico entonces ese tipo de nivel necesitan muchachos ahora aquí hago risos resueltos pam 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 y ahorita voy a dar para que practique con función adentro del cambio pero con una hiperbólica tal vez se vuelve más complicado aparecen más cositas más cositas más dulce las cositas cuando aparecen con cubos entonces esa es la dirección ah mira esta que hemos visto esta les decía tal vez he hecho otro cambio acá no habéis hecho el cambio mismo ahora y ahí van apareciendo cosas de esta manera y tal vez aparezcan a ver si eso estamos viendo esta y esto mira donde viene un examen de competencia o sea el libro también sirve para los que quieren postular para hacer los ex auxiliar de competencia ahí está unos duditos pregunta de competencia también está como para el nivel siempre en el contacto entonces de todo eso que se ha podido recolectar son las variables separables en cada tema tiene así con preguntas suaves medios un poco más rudos y aquí tienes tus ejercicios propuestos para que puedas repasar que estos la mayoría uno no puede inventarse uno dice he escuchado videos donde dicen mi propiedad intelectual claro pero estas cosas ya han sido inventadas la cuestión es seleccionar bajo nuestra dirección ¿no? para que nos sirva entonces por ejemplo ahí hemos ejercicio acá que le pueden sacar una capturita para que practiquen hoy día lo que hemos hecho variables separables y para ver ¿no? cómo les sale ¿no? que están seleccionadas los libros de nuestro nivel para diva hay de nuestro nivel para abajo pero es para otras universidades había dicho ¿no? que tal vez su dama es diferente dirección ¿no? hablo de la dirección del examen ellos hablan ¿no? de otra cosa entonces por eso pueden sacarse una capturita de esto los que no tengan el libro con ejercicios propuestos en esta edición lo hemos sacado así como cada año se va mejorando entonces acá tenemos otra a ver las primeras ¿no? la capturita del 1 al 8 los que quieran esto lo estoy grabando igual y del 8 ahí tenemos otras para que practiquen los que quieran ¿no? algunos camitos más variables separables ¿no? este es el 20 ¿no? unos 20 ejercicios o 10 por tema practicarlo bien suficiente pero libros claves ¿no? pero que no no puesta entonces de acá ¿no? está igual incluso algunos problemas de exámenes se van a dar cuenta que están ahí ¿no? ahí está y luego nos tocan mañana homogéneas ¿listo muchachos? con eso los despedimos mañana nos vemos a nuestro horario habitual ¿ya? hoy día tengo un problema con la computadora entonces ahí ha sido la dificultad hasta mañana muchachos que les vaya bien o tienen alguna duda más ah no un ratito hay dudas ¿no? hasta aquí acabó la clase hasta aquí acabó la clase había una duda a ver a ver eso lo grabamos eso lo dejaremos hasta aquí las clases para no confundir la clase